hola youtube me llamo diego pues de lego móvil pues luchó como puede presidir este negocio parte de mano 1 yo lo vi todo pero luchó y en México luchó pero VTW se cortó de cabeza se murió hace tiempo en 2018 no en 2014 en 2014 pues ahora lego móvil 2 2019 pero no pero porque luce que buena bueno bueno buena luce emek como constructo el constructor como construí todo lego móvil pues de lego nichago lego palma todo el personaje puede bien pues bueno